Música Buenas gente volvemos con un nuevo video para el canal En este video vamos a ver utilidad básica del mapita de caché Este video lo vamos a dividir en tres partes Primero vamos a ver la bomba de B atacada por terroristas y defendida por antiterroristas Luego nos vamos a dirigir a la zona de medio Y por último la bomba de A Antes de empezar con las latas como en todos los videos lo digo Es muy necesario que tengan la tecla del Jamfro activada Para los que no sepan lo que es esta tecla les dejo acá en pantalla Un video en el que explico como programarla Y además van a poder crear un mapa de entrenamiento El cual les va a servir para practicar las latas que ustedes quieran en el mapa que ustedes quieran Vamos al bando terrorista para atacar la bomba de B Vamos a dividirlo en dos partes Una forma rusheando y otra forma un poco más tranqui Para hacer una entrada un poco más sólida y lenta En el caso de que queramos rushear No es mucha ciencia Simplemente les puedo recomendar dos flashes Una venimos corriendo Le apuntamos a la primer ventanita Corriendo venimos Le apuntamos ahí Soltamos Nos damos vuelta Explota y nos abrimos Esa flash es muy rápida Y cualquier antiterrorista que quiera piquear acá Se la va a comer de lleno El antiterrorista en el momento que se flashea Retrocede al site La segunda flash es rebotada A este pilar Corriendo Explota y nos abrimos Esas dos flashes son muy rápidas Sería en un caso de un rush Luego de tirar las dos flashes Tratamos de hacer la baja Y una vez que hagamos la baja Plantamos la bomba Y luego jugamos con utilidad La segunda forma es un poco más lenta En vez de a la primer ventanita Le apuntamos a la segunda Y en vez de una flash Tiramos un humo A la segunda ahí rebotada Ese humo tapa de manera perfecta Este piqueo Esta parte Donde nos piquean una WP normalmente Y corta un poco Dividiendo esta zona del site Este humo nos permite ir limpiando poco a poco Toda esta zona Y tomar dominio de todo esto que es goteras Yo le recomiendo limpiar bien esa zona Con un molotov acá O si prefieren no piquear Podemos tirar uno Desde esta posición Obviamente con ese humo tirado Le apuntamos Nos alineamos este borde Con ese borde Bien, ahí Esto del medio Justo ahí Abajo En el medio Abajo Corremos Y una vez que llegamos a la pared Soltamos Corremos y soltamos Ese humo Ese molotov Rebota allá atrás Y cae de manera perfecta Limpiando esa zona Sin necesidad de abrirnos acá Luego de esa secuencia Yo les recomiendo Que un terrorista Holdee esa parte Por la duda que Algún antiterrorista Rugee O tome la parte de medio Y entre producto Otro terrorista Puede encargarse De cubrir la espalda Y los otros tres restantes Pueden estar seteando Unos humos Que van a ser muy buenos Para la entrada Rompemos estas ventanitas El primer humo Les voy a mostrar bien La referencia Porque muchas veces Les va a caer mal Y es porque no Buscan bien la referencia Es justo ahí en el medio Si toman un poquito más Al costado Ya no cae bien Entonces justo ahí en el medio Soltamos ¿Por qué no cae bien? Porque tiene que rebotar Con ese ángulo Para caer de manera perfecta En la zona ST Otro humo Que les va a ayudar Es desde esta posición A ver que nos podamos pillado Es desde esta posición Nos trabamos aquí Le apuntamos Este humo Se puede tirar Con el otro ahí tirado Nos alineamos justo aquí Justo alineados Con esta de abajo Que es la misma de esta Subimos justo Hasta esa manchita O hasta esta inclinada Como lo quieran ver ustedes Ahí Simplemente eso Y cliqueamos Ese humo rebota Ahí Y tapa de manera perfecta La zona de goteras El tercer humo Que les va a servir Para humear La zona de cielo Se tira desde esta posición Nos agachamos Le apuntamos Al borde de la puerta Y subimos Lo más alto que podamos Obviamente sin abrirnos Entonces le apuntamos A este borde Subimos Y soltamos Ese humo rebota ahí Y cae en la parte de cielo Humeando todo ese piqueo Junto a los tres humos Obviamente Este de aquí Este de aquí Lo podemos acompañar Con dos flashes Que van a ser muy buenas Para la entrada Una la va a tirar El que tira Este humo Desde la misma referencia Simplemente cliquea Y tira una flash Para habilitar a sus compañeros Y el que tira este humo Va a tirar una perfectiña Que va a entrar Junto a su compañero Entonces Subimos acá Pero en vez de llegar Hasta acá arriba Nos unimos a este borde Bien Subimos justo ahí Y cliqueamos Solamente eso Es una perfectiña Que explota en el aire Y esta base Taimeada por sus compañeros La va a tirar Y sus compañeros van a entrar Como verán Cualquier antiterrorista Que esté holdeando Esa zona Le va a explotar De manera perfecta Así que bueno A todo eso Le podemos agregar Un molotov Que va a caer Justo en la parte De headshot Un lugar muy común Que se posicione Un antiterrorista Los alineamos Acá al medio Justo en este Pilarcito acá Subimos hasta esta línea Bien Ahí Solamente eso Cliqueamos Ese molotov Atraviesa el site Y limpia a cualquier Antiterrorista Que se encuentre En esta zona Con esa utilidad Ya tiene mucho más fácil La entrada B De una forma lenta Entonces Si rushamos Dos flashes Y entramos Y si hacemos Una forma lenta Humeamos ahí Humeamos arriba Humeamos ahí Las dos FB Ese molotov Y hacemos una entrada Lenta Y la utilidad Que nos sobre La usamos para un retake Una vez que se vaya ese humo Lo volvemos a humear Y demás Nos vamos al bando Antiterrorista Para defender La bomba de B Vamos a dividirlo En dos formas Una agresiva Y una defensiva Entonces Si somos agresivos Venimos con una WP Con una AUG Directamente piqueamos Tratamos de hacer la baja Y huirnos Otra forma de ser Muy agresivo Venimos con un M4 Nos subimos aquí Le apuntamos justo A esta línea Más o menos a esa altura Y tiramos Ese humo rebota Y humea toda esta zona Y nos permite Tener dominio De esta parte Recuerden que Este ducto Es muy fácil Que los terroristas Entren a medio Y nos entren por acá Entonces Holdear con una AUG Con una WP Esta zona O tratar de hacer la baja Y venirnos aquí Es muy bueno El tema es que Estamos encerrados Como muchas veces les digo La zona es encerrada Una vez que nos espotearon Somos pan comido Porque O nos sacan con un molo O nos detonan O nos abrimos Y tenemos 5 terroristas 5 terroristas acá Entonces Estas zonas Son muy buenas Porque son bastante ninja Pero a la vez Si nos descubren Estamos en el horno Tirando ese humo También podemos tener control De esta zona Que a mi me gusta un poquito más Porque Como que tenés un poco más de dominio El terrorista Muchas veces les va a pasar Que viene por acá Y no se abre acá Porque No piensa que estás ahí Si ustedes la hacen Shifteando bien Le ponen una Tienen todo el control De acá arriba Pueden tomar esta posición Pueden bustearse aquí Que este ángulo Tienen como que No se les ve todo el cuerpo Ustedes están agachaditos Y les ven las cabezas Entonces Al terrorista Como que Le cuesta darte Darte Imagínense Estamos acá Vamos a hacer un graffiti Vamos a hacer un easy graffiti Simulando que es nuestra cabeza Miren al terrorista Un pelín les ve Con este mismo humo Nos podemos subir A esta zona Nos venimos Shifteando acá Podemos decirnos A un compañero Que nos habilite Simplemente viene acá Da doble clic Le apunta al cielo Y suelta Eso flash No hace ruido Como verán Explota en el aire No tiene una referencia Me la estoy inventando En estos momentos Pero con ese humo ahí Ustedes se pegan acá Sus compañeros Le tiran la flash Y se abren Y tiran a tres terroristas easy La idea La idea es que no sean Agresivos siempre Y tampoco sean Defensivos siempre Vayan variando Si ustedes son Super agresivos Los van a estar esperando Desde terror Con una WP Y van a hacer Pan comido Y si son super defensivos Y siempre juegan En estas posiciones Los van a empezar A arrullar Y ya saben Que están ahí Entonces Van a hacer pan comido Entonces vayan variando Una vez me subo ahí Otra vez Los espero allá atrás Otra vez Tomo dominio de acá Otra vez soy agresivo Y piqueo Otra vez Me pongo en estas posiciones Un poco más tryhard Que se yo Acá arriba Me gusteo aquí Espero con una WP acá Vamos variando Nos subimos acá Bueno Hay mil formas Un compañero me guste ahí Etcétera Otra ronda Pueden hacer bien defensivos Y ponerse Directamente a holdear La zona de cielo Es muy común Pero es muy efectivo también No La idea es que no se claven acá Porque les van a poner una Pero Holdean Matan al primero Bueno Roto Me voy a piquear CT Vamos a ver Roto Bueno Tenemos un humo Pero nosotros tiramos otro Bien Nos permite venirnos por acá Otro más Bien Nos subimos Tengo un FB Me lo invento Bien Y pego ahí Explota el FB Me abro Otro Bien Jueguen Volvemos al bando terrorista Pero esta vez vamos a dirigirnos Hacia la zona de medio Un humo que es muy bueno Para tomar dominio de la zona de medio Se tira al comenzar la ronda De estas tres líneas Nos ubicamos justo aquí Perdón De todas estas líneas Nos ubicamos en la tercera Vamos corriendo Empieza la ronda Le apuntamos justo a esta cruz Y una vez que termina la línea Damos a la tecla de Jamfro Bien Si se pasan un poquito No hay drama Pero si la tiran antes No cae bien Entonces venimos 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 Llegamos Y tiramos A la tecla de Jamfro Ese humo Atraviesa todo medio Rebota ahí Y cae de manera perfecta En conector Otro humo Que les va a servir Junto a ese Es para hacer Una cortina de humo Bien Hay dos opciones Que les voy a enseñar Una es Hacer una cortina de humo Acá Que es muy conocida Y la otra opción Va a ser humear Toda la parte de ruta Vamos a empezar Por la cortina de humo Nos venimos aquí Un terrorista Se ubica acá Le apunta Justo esa manchita Y suelta Y el otro terrorista Se ubica aquí Le apunta En ese mismo lugar Pero de la otra ventana Justo ahí Y suelta Esos humos cruzados Van a ser una cortina Perfecta Sin ningún gap Para que tomamos dominio Poco a poco Podemos ir piqueando Por arriba Por el costadito Habilitarnos con flashes Y demás Ahora les voy a enseñar Dos humos Que les van a ayudar A hacer una entrada Un poco distinta A medio Va a ser humeando La caja blanca Es desde esta posición Si tienen AWP Les voy a enseñar El pixel Es justo esta manchita Casi imprescindible Ahí Si no tienen AWP Básicamente Es en esa rayita Que se ve ahí Bueno a la derecha Solamente eso Agarran el humo Dan a la tecla de Jamfro Y cae de manera perfecta Rebota ahí Dos veces Y cae perfecto En la caja blanca Sumado a ese humo Podemos tirar este otro Para complementarlo Nos alineamos aquí Le apuntamos Justo a esta manchita De esta pared Bueno justo en entre medio Estas dos Ahí Le damos ahí Y damos a la tecla de Jamfro Ese humo Va a ser un complemento Para el otro de caja El cual va a ser Una cortina de humo aquí La cual va a permitir Que el antiterrorista No nos beba Y podemos hacer Muchas opciones Podemos tomarle la espalda Por conector Podemos entrar por aquí Podemos usar esta cortina Ustedes decidan Acompañada de flashes Pueden entrar muy fácil Una flash Que les va a servir En el caso de que decían Abrirse con las cortinas de humo Es desde esta posición En vez de apuntarle aquí Le apuntamos al medio Y bajamos un poquito Más o menos ahí Soltamos Esa es una perfectinha Que va a explotar Para habilitar a nuestro compañero En el caso de que vengamos solo Nos podemos auto habilitar Venimos por aquí Simplemente apostamos A ese costado Rebota ahí La flash flota Y nos abrimos Como verán Explota perfectamente En el medio Si la timamos bien No nos flashea a nosotros Entonces Va a ser buenísima Úsenla mucho No solo al comienzo De la ronda Sino En alguna situación Que tengan que Ir a buscar la bomba En el medio O algo Esa flash es muy muy buena Dos wallbangs Que son muy útiles Y son muy conocidos Son desde esta posición Nos alineamos ahí al medio Le apuntamos a este borde Bueno Justo ahí donde se une Con la chapa Ahí Damos click Ese wallbang Va a atravesar Todo el mapa Y le va a dar al antiterrorista Que va Derecho A la zona de medio Otro wallbang Que lo he estado practicando Es desde esta posición Nos subimos acá arriba Saltamos Nos venimos a esta caja Si no Un compañero nos gustea Vieron esta chapa Bueno El primer cuadradito Justo ahí No Un poquito más a la izquierda Ahí en el medio Ahí Da de manera perfecta Al antiterrorista Que se encuentra en caja blanca Otra posición muy buena Para hacer una baja Al antiterrorista Que se ubica en ventana Es desde aquí Desde aquí se le ve la cabecita Y va a ser muy fácil Hacer la kill Por cierto No enseño ningún humo Para ventana Porque me parece Medio absurdo Gastarse un humo En esa ventanita La cual Si un antiterrorista Asoma Va a ser muy fácil Mochearlo Es casi suicidarse Asomar por ahí Porque Es un rango tan chiquito Que es casi Que se ve toda la cabeza Entonces Es muy fácil Darle un tap Y gastarse un humo Que de paso Es re complicado En esta zona Me parece absurdo Tirando humo ahí Y humo ahí Tenemos solamente Que cubrir esa zona Así que Me parece Innecesario Tirar un humo ahí En el caso De que vengamos Y queramos Bustearnos Nos podemos Auto habilitar De entrada Con una flash así Nuestro compañero Se agacha Le saltamos arriba Y ya estamos Busteados Una vez arriba Podemos tirar Un molotov Que nos va a servir Mucho Para limpiar La zona de sacos Nos alineamos Justo ahí Corremos Y tiramos Solamente eso Ese molotov rebota Y limpia A cualquier Antiterrorista Que esté ubicado ahí También podemos hacer Un strafe Que es bastante difícil A mover si me sale Corremos Saltamos Y nos venimos Acá arriba Entonces Ya podemos Directamente Si de salas Estrafear Vamos a venir De manera perfecta Y sorprender por esta zona Volvemos al bando Antiterrorista Pero esta vez Nos vamos a dirigir A la zona de medio Un humo clásico Que se tira Es humear Directamente Esta zona Y muchas veces Uno lo tira así A lo tonto Y cae mal Rebota mal Ese rebotó Divino Así que bueno Una referencia Que les puede servir Para que no lo tiren mal Nos venimos Y le apuntamos Justo a esta Estas plantas Bueno Ahí Simplemente eso Y cuando pasamos esto Tiramos Más o menos ahí Obviamente alineado Con la puerta Y tiramos Bien Ese humo rebota Y no deja gap Es perfecto Es una referencia Muy fácil Y demás Entonces nos va a servir Muchísimo Una flash Para habilitarnos A esta zona Puede ser Desde aquí Le pegamos al piso Rebota Sale por la ventana Y nos abrimos Otra flash similar Es rebotada aquí Más o menos Al medio de esto Damos un paso Rebota Explota Y nos abrimos Bien Son dos flashes Que les van a ser muy útiles Las dos explotan En el aire Y si saben Que los terroristas Han tomado dominio De esta zona Van a ser muy buena Tanto para abrirse por acá O por abrirse por ventana Un molotov Que les va a ser muy útil Para tirar a la zona de busteo Nos alineamos este marco Con este otro Bien Justo ahí Agarramos el molo Le apuntamos Al primer piso Tercero Cuarto Al cuarto piso Alineados con esta caja Justo ahí Cuando llegamos al borde De esta línea Tiramos Bien Justo ahí Uno Dos Tres Cuatro Corremos Y tiramos Ese molo cae de manera perfecta En la zona de busteo Muchas veces Tiene unos bordes raros Entonces si lo tiramos mal Muchas veces rebota Rebota mal Y cae un poco Defectuoso Entonces se nos puede embustear igual Una vez que tomemos control De esta zona Con este humo Ahí Tenemos varias opciones Muchas veces Es bueno Simplemente Venirnos aquí Esperar a que se busteen Ahí Otra vez Les va a resultar muy bueno Ver esto al principio Para que no hacer ruido Y poder venir por la espalda A los terroristas O defender B Y defender medio Llegan a esta posición Tienen mucha ventaja Si logran defender B Y logran defender medio Simplemente Rotando Es mucha ventaja Otra opción Es llegar a esa posición O llegar a estas posiciones Que son muy buenas Y si les sale strafear Podemos llegar a esa posición O a esa posición Venimos a esta posición Hacemos un strafe Hacia esta zona Y luego a esta zona Hacemos otro strafe Para subir ahí Una vez que lleguemos A esta posición Es insana Ya podemos tener control De aquí Control de aquí Y demás Y si les sale Pueden hacer ese otro salto Que a mi casi nunca me sale Lo vamos a intentar Pero normalmente no me sale Es bastante complejo Ya si sabes strafear A ese nivel Es bastante complejo Siempre me quedo al lado Pero bueno Si les sale Si no se bustean Con un compañero En esta zona Un compañero se agacha Nos subimos ahí Y podemos agarrarle la espalda A todos los terroristas Nos vamos al bando terrorista Pero esta vez vamos a atacar La bomba de A Dos molotovs Que les van a ser muy útiles Para limpiar al antiterrorista Que estoy ubicado en triple O en la zona esta Que no se como se llama Pero en esta esquinita Que es muy común Nos ubicamos aquí Sin piquear Porque si piqueamos Ya nos pusieron una bala Le apuntamos a la estrella Corremos y tiramos Solamente eso Ese molotovs Limpia de manera perfecta Al de triples Una vez que tiramos Ese molo Otro compañero Puede tirar unos Rebotado ahí Que limpia La persona Que se encuentra Escondida ahí Y por último Otro molotov Que les va a ser muy útil Nos pegamos a la caja Le apuntamos justo al medio Nos hacemos para atrás Y tiramos Entonces Para atrás Rebota ahí Y limpia cualquier Antiterrorista Que esté ubicado En la zona de camión Luego de esos molotovs También podemos tirar Unos humos Un humo clásico Para humear Toda esta zona de cruce Se tira desde aquí Simplemente venimos corriendo Le apuntamos Al medio de esta caja A la izquierda Justo ahí Corremos y tiramos Ese humo rebota ahí Y no deja gap Y tapa de manera perfecta El cruce Una vez que ya queramos Entrar al site Podemos ubicarnos aquí Para auto habilitar Nos le apuntamos A esta esquina Justo ahí Corremos y tiramos Corremos y tiramos Esa flash explota Nos damos vuelta La timeamos Y de manera perfecta Podemos entrar Junto a la flash Como verán Podemos timearla Explotar y entrar Y encontrarnos En esta posición Vamos a suponer Que somos el antiterrorista Nos ubicamos En una posición Bastante difícil De prevenir Es desde esta posición Como verán Están holdeando este ángulo Le tiramos esa flash Explota Y nosotros Una vez que se dropea Ya podemos estar En esta posición Porque a nosotros No nos flashea Así que es muy buena En el caso de que Vengamos por puerta azul Tenemos dos opciones Para habilitarnos Una es un poco más difícil Que la otra Vamos a empezar Por la fácil La fácil sería Abrir la puerta Intentar hacer Alguna baja A lo lejos Y una vez que queramos Entrar Nos ubicamos justo En este pizarrón Le apuntamos A esta marquita Y soltamos Solamente eso Esa flash va a explotar Justo para que nosotros Podamos salir con ella La flash difícil Se tira desde esta posición Y va un poco más difícil Porque hay que hacer Un par de maniobras Le apuntamos justo A esta esquinita Cliqueamos Nos damos vuelta Abrimos Explota Nos damos vuelta Y salimos Bien Es como un comeback Un poco difícil Entonces Tiramos Nos abrimos Nos damos vuelta Explota Y salimos Bien Es más difícil Pero sorprende muchísimo más Porque Si nosotros abrimos Ya el antiterrorista Nos está esperando Bien Entonces Si nosotros abrimos Y el chabón Mira Y tiene la flash ya en la cara Va a hacer esto Uy cagamos Y ya lo tenemos Ya lo matamos Entonces Si le sale hacerla Buenísimo Practiquenla Volvemos al bando Antiterrorista Para defender la bomba de A Un humo que es muy bueno Al empezar la ronda Se tira desde esta posición Nos alineamos con el camión Le apuntamos Justo A esa puntita Y soltamos Solamente eso Ese humo rebota Y cae de manera perfecta Sin dejar ningún gap En esta zona Sumado a ese humo Podemos tirar una flash Para habilitar a nuestro compañero A que rushe el humo Nos ubicamos En este foco De la camioneta Le apuntamos Al medio justo de esto Ahí donde estoy apuntando Damos un paso Y tiramos Damos un paso Y tiramos Esa flash es una perfectiña Para que nuestro compañero Entre directamente A por los terroristas Como verán Todo terrorista Que venga por aquí Holdeando el humo Como quieran Le va a quedar blanca la cara Así que bueno Nuestro compañero Sumado a este humo Puede rushear Más que nada Yo recomiendo que rushe Por este costado La flash Explota Obviamente el de espalda Explota Y se abre Esa forma Sería una forma Agresiva Una forma Defensiva Es desde Estas posiciones Con una WP La cotidiana Otra forma Que es muy buena Desde estos nuevos ángulos Es desde esta posición Tenemos una visión Tenemos una visión Muy buena Del cruce De cualquier terrorista También podemos hacer Un strafe Desde esta posición Nos subimos Estrafeamos acá arriba Y nos subimos acá Esta posición También está muy rota Podemos subirnos Acá arriba Holdear desde Bueno También podemos Holdear desde Camioneta Un clásico piqueo Nos subimos aquí Podemos holdear Este otro ángulo Podemos subirnos acá Y ayudar A nuestro compañero De medio Básicamente Yo más que utilidad Les puedo enseñar Posiciones que están Muy buenas Otra posición Muy buena Es este busteo Si lo hacemos calladito Puede funcionar Porque si hacemos ruido Ya estamos en el horno Todo shifteando Un compañero Se agacha acá Y nosotros nos subimos Más o menos A esta posición Y quedamos Más que nada Con un M4 Yo se los recomiendo No nos queda plata Por un M4 Con una M4 Una AUG Podemos tomar Este ángulo Que no se lo van a esperar Ni de onda Podemos tener Control de puerta Podemos tener Control de medio Básicamente Llegando hasta esta posición Podemos defender Nosotros solos El site Y permitir Que nuestro compañero Ayude en medio Rote para B Etcétera Bueno gente Antes de terminar Les quiero enseñar Dos molotov Que les van a ser muy útil A la hora del retake Más o menos Nos alineamos en esta puerta Como para que no nos vean Desde el site Le apuntamos ¿Vieron donde se une La grúa con esto? Bueno ahí Pero un poquito más a la derecha Más o menos en esta posición Practiquenlo Básicamente en movimiento Así que es muy aleatorio Más o menos Dentro de esta posición La idea es que sea Entre este palo Y la grúa Si nos venimos más acá El molotov se pasa Y si nos venimos más acá Cae afuera Así que bueno Más o menos aquí Corremos Y tiramos Hice molotov Atraviesa el site Rebota ahí Que es la idea Que reboten esto Por eso les digo Que si se hacen más a la derecha Se pasa Y si no cae afuera Y cae de manera perfecta En esta zona Para sacar al terrorista Que se encuentra En esa posición Otro molotov Desde esta posición En el caso de que Tengan dos Con un compañero Es desde aquí La apuntamos más o menos A donde cae esta grúa Y lo tiramos Ese molotov Cae de manera perfecta En esta zona Que también es muy común Ahí Lo pueden combinar También a puertas En el caso de que Por algún motivo Sepan que El terrorista Está en puerta Pueden tirarle un molotov Más o menos Apuntándole aquí Simplemente eso Es muy bueno Para tirar de entrada Y es más Les puede dar tiempo Hasta defusar la bomba Con ese molotov Tan temprano Desde esta posición Vamos a poder tirar Una granadita En el caso de que No tengamos molotov Nos alineamos aquí La apuntamos más o menos ahí Corremos Y tiramos Esa granada Va a atravesar Todo lo que es el site Y va a caer De manera perfecta Aquí Que es un busteo Muy común Del terrorista El cual le va a hacer Muchísimo daño Como verán Me quitó Un poco Menos de la mitad De la vida Pero para hacer una granada Es muy muy bueno Bueno gente Dejamos el video por aquí Espero que les haya gustado Y especialmente Que les haya sido útil Los invito a que En los comentarios Me digan Cual quieren que sea El próximo mapa Ya quedan muy poquitos También los invito A compartir con todos Sus amigos Este video Así practican Todas estas jugadas En equipo Para todos aquellos Suscriptores Que realmente apoyan El canal Me ayudarían muchísimo Compartiendo este video Ya que gracias a ustedes El canal crece Cada día Un poquito más Dicho esto Nos vemos gente Hasta la próxima Nos vemos en el próximo